Los seres humanos somos parte del ambiente, vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. Porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí mismo, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. Los más pobres son los que más sufren estos atentados, son descartados por la sociedad y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, en nuestro destino común. La sabiduría de los pueblos originarios puede ser un gran aporte. De ellos podemos aprender que no hay verdadero desarrollo en un pueblo que dé la espalda a la tierra y a todo y a todos los que la rodean. Cuidar la casa común. Luma suburban Luma Luma Gracias por ver el video.